Suéltame Más de diecisiete pesos Pa' que enviar a diez cuartos Allá pa' la casa mía Oye, me pima Suéltame, que me tiene amarrado Oye, Juana, pero me tienes alado Suéltame, que me tiene amarrado Si trabajas con los astros, Herminia Y envía a Francisco el Lombo Por donde quiera me saco Yo soy el mismo demonio Tú no me matas Suéltame, que me tiene amarrado Oye, negra, me tienes alado Suéltame, que me tiene amarrado Cojiste albahaca blanca Esencia conquistador Esencia conquistador Un pedazo de mano santa Y un poco de polvo de amor Pa' terminarme Suéltame, que me tiene amarrado Oye, moralita, me tienes alado Suéltame, que me tiene amarrado Vuelvo a la bolita y nunca me he pegado Suéltame, que me tiene amarrado Tanta tira y jala, me tienes cansado Suéltame, que me tiene amarrado Oye, negra, me tienes pisado Suéltame, que me tiene amarrado Tú me tiras frujo, yo estoy preparado Suéltame El pianista maravilloso Siempre Y ... ... ... L Gracias por ver el video. 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 Suéltame que me tiene amarrado. 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 Mira cosa rica que me tiene amarrado. Con el prestamita me encuentro embrollado.